¿Recuerdas cómo eran tus calles? Sí, este era el panorama de una esmeraldas destrozada, una ciudad con grandes huecos, acumulación de agua y que impedían la libre movilidad de los esmeraldeños, avenidas que en pleno centro de la urbe se convertían en un calvario, porque esta fue la ciudad que nos entregaron. ¡Suscríbete al canal! Los trabajos de transformación de una esmeraldas al mundo iniciaron en mayo del año 2014 con la nueva administración del alcalde Lenin Lara Reba de Neira. Estas avenidas fueron transformadas para dar dignidad a nuestra gente. Las Salinas, La Mejía, La Juan Montalvo, Rocafuerte, Piedraíta, Manuela Cañizares, Espejo, 10 de agosto, 9 de octubre y muchas más, fueron completamente asfaltadas y señalizadas. La ciudad luce diferente porque construimos una nueva esmeralda.